Y bueno, vamos a practicar juntos. Estoy seguro de que vas a tener la oportunidad de lograr un equilibrio, una armonía en este espacio de tiempo. Y por supuesto que esa armonía se pierde. Hay que volver al centro otra vez. A veces uno se acelera, a veces se bajonea demasiado, pero siempre hay que tratar de mantenerse lo más posible, por supuesto, en su centro. Así que vamos a practicar juntos. Pongamos primero las manos juntas. Primer indicio de que buscamos, a través de un gesto, buscamos unirnos. ¿Sí? Ahí está. Dejamos las manos juntas. Por un momento, inspiro en tres tiempos. O sea, inspiro. Un, dos, tres. Haciendo. Exhalo a través del corazón. En un solo tiempo. Vamos a ver. Otra vez. Inspiro en tres tiempos hasta el corazón. Exhalo a través del corazón. En un solo tiempo y lentamente. Un, dos, tres. Exhalo a través del corazón. Ahora voy a hacer lo mismo llevando las manos a la zona de debajo del ombligo. Y vamos a hacer nuevamente, en tres tiempos, la respiración. Un, dos, tres. Exhalo a través del jara. Puedes hacer ruido, no hay problema en casa. No hay problema que te escuche nadie. Vamos, otra vez. Un, dos, tres. Exhalo. Una vez más hacia ese mismo centro. Exhalo. Ahora, con las palmas juntas, apretamos las palmas un poquito, las llevamos a la altura de la frente. Y hacemos lo mismo. Inspiro. Un, dos, tres. Hacia la zona de la frente. Y exhalo como si pudiese exhalar a través de la frente. Nuevamente. Exhalo como si pudiese hacerlo a través de la frente. Una vez más. Exhalo a través de la frente. Y ahora, llevamos las manos a la altura del corazón. Palma y palma apoyadas sobre el corazón. Lo mejor que puedan. Ahí. Respiramos normalmente. Prestemos atención. Llevamos primero la energía a este centro. Habíamos llevado la energía luego al centro del jara y luego a la frente. Es un ejercicio completamente energizante como para que puedas encontrar, a través de esta práctica, que puedas encontrar la energía que estás buscando para hoy. Y ahora le vamos a dar continuidad una vez que vos ya te relajaste un poquito. Fíjate que enseguida comienza a activarse tu energía. La respiración que busca ser cortada en tres, como hicimos. Un, dos, tres. Y luego exhalar. Nos permite concentrar el máximo de la fuerza en el centro al cual va la energía. Y ahora entonces vamos a hacer una respiración más suave. Inspiro por la coronilla. Llevo el aire a la zona del jara y exhalo a través de él. Inspiro a través del jara. Y exhalo a través de la coronilla. Y volvemos a repetir el ejercicio como lo hicimos antes. Ponemos las palmas de frente. Inspiramos tres veces y exhalamos a través del corazón. Exhalo. Ahora tres veces al jara. Exhalo. Una vez más al jara. Seguimos con las manos ahí y hacemos la respiración a la frente. Pero con las manos en el mismo lugar donde están ahora. Un, dos, tres. Exhalo a través de la frente. Una vez más a través de la frente. Exhalo a través de ella. Volvemos a las manos o con las manos a la zona del corazón. Nos relajamos. Tratamos de sentir la energía. Sentir la vibración en el frente de nuestro cuerpo. Desde la coronilla hasta el chakra raíz. Se activan todos estos centros a partir de los ejercicios de respiración que estuvimos haciendo. Que son de activación. A veces la respiración nos puede ayudar para relajarnos. Y a veces nos puede llevar la respiración misma, trabajada específicamente, a activarnos al máximo y de manera natural. Dejamos las manos a los costados del cuerpo. ¿Cómo estuvieron? Muy bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sale? ¿Se siente algo distinto? Sí. ¿Más activo? Sí. En casa espero que también. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.